Creo que Paprika debe intervenir. Me meteré al sueño de Himuro. Es la única manera de salvar a Tokita. Entraré. Oh sí, Paprika. Paprika es sin duda una de mis películas de animación favoritas. Sí, de animación en general, no solo de anime. Seguramente más de alguno habrá escuchado del maestro Satoshi Kon, uno de los directores de mayor influencia en cuanto a películas animadas japonesas de la última generación se refiere. Saltando a la fama desde su primera película, el thriller psicológico Perfect Blue, se ganó un lugar en la historia por sus películas caracterizadas por personajes reales, problemáticas sociales y primordialmente por abordar temas relacionados con la psique humana. Soy gran fanático de este director, y a pesar de que he visto todas sus películas, mi favorita sigue siendo la primera que vi de él. Paprika. La película trata sobre la invención de un dispositivo que tiene la finalidad de permitir la aparición de sueños lúcidos. Este dispositivo permite navegar de forma consciente a través de los sueños, y mejorar la detección, análisis y solución de traumas psicológicos. La situación se sale de control cuando algunos de estos dispositivos son robados del laboratorio, y es obligación de la doctora Atsuko Chiba, a través de su alter ego llamado Paprika, encontrar los dispositivos antes de que mucha gente salga dañada. De ahí en adelante, la película nos toma en un viaje el cual, una vez adentro, no hay forma de salir. La experiencia de Satoshi Kon en otras películas se ve finalmente masterizada en Paprika. Yo podría decir sin arriesgarme mucho, que Paprika es una combinación de lo mejor que vimos en sus trabajos anteriores. Contiene el peso psicológico que vimos en Perfect Blue, pero sin llegar al extremo. Un ritmo de trama balanceado como en Millennium Act 3, pero sin llegar al aburrimiento. Y toda la jocosidad y el humor que vimos en Tokyo Godfathers, pero añadiendo dos detalles memorables a la escena, los cuales son una animación de máxima calidad y creatividad, al igual que un soundtrack único y memorable. Visualmente la película es hermosa, poblada de partes tranquilas, con una muy buena colocación de cámaras, y partes en demasía de movimiento, donde la creatividad del autor se hace notar en cada escena. La película cuenta con tres personajes principales, los cuales están tan bien distribuidos, que nunca puedes decir que la película se trata solo de uno o de otro, sino más bien de los tres al mismo tiempo. Uno de ellos es el detective Konakawa Tochimi, quien sufre de un sueño recurrente, el cual ve en Paprika como la única posible solución a su problema. Este detective es quien más hace avanzar la trama de la película, al mismo tiempo que es la parte más cómica de la misma. Es un personaje sumamente agradable sin caer en el ridículo, con una trama que no parece interesante al principio, pero termina en una nota alta. Después tenemos a la doctora Atsuko, quien es una persona sumamente seria y dedicada a su trabajo. Por lo regular este podría ser un personaje aburrido, pero se hace infinitamente más interesante cuando vemos como lidia con su alter ego y el personaje que se lleva a la película. Paprika Cada que Paprika está en escena, mi cara pone una sonrisa en automático. Es la representación exacta de la creatividad humana, que se encuentra presa en nuestros cuerpos. Es la parte opuesta a la doctora, una mujer demasiado sonriente, expresiva y especialmente positiva. En cuanto Paprika aparece, sabes que la película está a punto de tener una descarga inmensa en creatividad, ya que es precisamente lo que ella representa en la película. Fuera de esto, solo puedo concentrarme en detalles que hacen que vuelva a ver esta película cada que tengo una oportunidad. Uno de los que más me hace regresar es la excelsa dirección de Satoshi Kon, el cual todo el tiempo nos mantiene perdidos, sin estar seguros que lo que estamos interpretando es parte de los sueños o de la realidad, y digo, si han visto Perfect Blue sabrán a lo que me refiero. Pero también el humor de la película es lo que más me hace volver, ya que la película es sumamente digerible y apta para todo público. El doblaje está bastante bien logrado, con una excelente selección de actores de doblaje y una buena dirección. Las primeras veces que vi esta película fue en japonés, pero ahora no tengo el problema de verlas al español con tan buen doblaje. Quizás uno de los detalles más minúsculos que me encantan de esta película es el ver al detective yendo al cine mientras ve los pósters de las anteriores películas de Satoshi Kon, y al final decide entrar a ver la película que seguiría después de Paprika. Pero lamentablemente, el director murió en el 2010, sin poder terminar esta película. Porque siempre te llevas a los mejores. ¿Y qué decir de la música? Es una música entre electrónica y pop, la cual combina perfectamente con el tono creativo de la película. Es una de las razones que más me hacen volver sin duda alguna. La canción principal me pone de muy buen humor solo con escucharla. Quizás también porque me trae recuerdos de esta genial película. Bueno, en general, esas son mis razones primordiales para recomendar esta película. Si son fanáticos de la animación, de la creatividad o simplemente de ver una muy buena película, o tener una muy buena experiencia, Paprika no lo decepcionará. Es un mundo creativo que sigue dando la muestra de por qué la animación es el lugar perfecto para ver nuestros sueños hechos una realidad. Literalmente. ¡Gracias! ¡Gracias!